El otro día ya vimos una comparativa de Project Cars con la vida real y ahora volvemos a ver otra. La verdad es que ya nos quedamos con la boca abierta, había gente que no sabía ni distinguir lo que era vida real y lo que era videojuego, aunque yo creo que sí que se notaba, pero la verdad es que estaba bastante logrado. Bueno, pues nueva comparativa. En esta ocasión se ofrece una nueva comparativa de Project Cars a través de un usuario llamado AdrianF1ESP. Esta vez, bueno, pues se trata de un circuito conocido como Silverstone, para los amantes de la velocidad es más que conocido, y estamos sobre un back mono. Podemos ver ese pedazo de realismo que se puede llegar a alcanzar en este simulador de conducción que ya digo que va a hacer las delicias de los amantes de la conducción. Nueva comparativa de la vida real y Project Cars. En la izquierda de la pantalla podéis ver, bueno, pues una imagen real. Eso es un circuito real, el piloto es de carne y hueso y el coche es real. Y a la derecha podemos ver lo mismo, pero en Project Cars, para que veáis que es alucinante el realismo que se puede llegar a conseguir.